Se viene el rescate, se viene el rescate, la concha Se viene el rescate y los se viene el rescate, la concha Con toda la cosa abierta, amigo Igual que mi mujer A ver, di las vocales con la boca cerrada No, gato No, vení que te pago No, vení que te pago No vengas a Lice porque hay una fauna Uy, que Caropa Dame vuelta puto, dame vuelta puto No, me lo bajaste, no, me lo fundiste a mi Confía en el pelado Ay, pelado, pa No, 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 me muero Corrente, corriente, corriente No, amigo, frená, frená Uy, mirá, wicked Nada más ¿Te va a soltar a Aurora? ¿Tes novio? No ¡Aaah, hermano! Ven. ¿Qué? 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 Otro. Aurora, no digas nada. ¿Qué? Nos vemos, Gautubela. Pórtate bien, ¿eh? Ahora vas a ir corriendo al hospital, dale. Ese no explota. No, no explota ese. No explota, no explota. Dale, le faltan huevos. Le faltan huevos. Pa, es un imbécil. ¿Por qué le dicen que no le dan los huevos? Es obvio que lo va a hacer. Si sale 5, Cruz te es infiel. ¡No! Si sale 6, te es infiel con Lester. Si sale 1, te es infiel con Cody. No. No. Encima con un codicioso muerto de hambre. Si sale 5, no vas a tener novia nunca en tu vida. Si sale 4, me muero en una semana. ¿Querés que lo diga acá? ¿Lo querés agarrar? Gritalo, gritalo. Gritalo, gritalo. Dale, dale, gritalo. Gritalo, gritalo. Ahora sí. Ahora sí. No, no, no. No, no, no. Me tengo que ir por cigarros. Dale. No, no. Quedate acá, negro. Según el estudio de sangre, que es 99.99% efectivo. No. Es que... Es que sí, estás embarazada. No. Me voy por cigarros. No. Me voy por cigarros. No. No, no. No es cigarros. Vení. No, otra vez no. Mira, un chino, un chino, un chino. WTF. Ay, qué demonios. Ya, dame un video, Lorone. Ya. Esto de la rima. Estoy muy pasado. Ya. Ey, el otro día una abuela me ha encontrado debajo de un puente y la dejé un poco asustada. Porque le dije, chúpame, la tengo bien dorada. Ya. Porque era como el rey Midas. Mira, hicimos una orgía con mi tía. Ya. Ya. Ey, hace tiempo que no me gemían tan rico en la oreja. Ey, todas mis dudas de mi cabeza se despejan. Cuando veo viejas que no tienen dientes y es más rico cuando viven debajo de un puente. Cuando se nota pudor en el ambiente. Cuando hay caca y residuos de la gente al lado. Mientras tenemos sexo. Ya. Es un esfuerzo. Ey, en esto de la rima no convenzo. Ya. Pero es un esfuerzo tener que lidiar con estos. Rappers que son hipertensos. Stop right now. Detene. Detene. No. What? Alejense. Amigos, tenemos un caso. Amigos, les prometo que no sabían que ese botón hacía esto. Se los juro. Se los prometo por mi vida. En serio, yo no tenía idea, gordo. Gordo. Te lo prometo que no sabía que este botón hacía eso. Derecha. Izquierda. 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 Ahí están. Ahí están. Ahí están. Vamos, vamos. Bueno, les hacemos mierda. Listo, listo. Bajamos. Pero es que yo no entiendo por qué mierda este tardante. ¿Otro abatido? ¿Otro abatido? Abatido, listo, listo. Muerto, muerto, muerto. Eh... ¿Cachamos o qué hacemos? No sería viva. Y sí, boludo. No. No. Hacelo chingón. No. No, no. No me molesté. No me molesté que le voy a contar a mi mamá. ¿Le voy a contar a mi mamá? Me agogo. Mañana, mañana y guerra. Mañana y guerra. Mañana y guerra. Mañana y guerra. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué me miran a mí? ¿Qué hace el Oscar? O sea, ¿qué juega? El Oscar hace de todo. Antes de todo. ¿Qué juega? Baila. De todo. Pero ¿qué juega? Ya lo vi bailando. No sabe cómo baila, ¿lo viste? Sí. Ay, no. Ay, no. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Sí, lo vi, sí, lo vi. Se dio 5 puntos con ese baile, Oscar. Sí, lo vergüenza, boludo. Yo traigo la vergüenza. No, no, no. No, no, no. Pará. Se fue la mierda. Bueno. Qué hijo de puta que hay. Ay, me pasa la porra. No, no. No, no, no. ai, me pasa la vez. No. Thereaste. Una vez que tengo uninnadoca, un factore. ¿vale? yself this es un sorteón